¡Eso! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Nunca más de ti! ¡Y donde está Anzalo! ¡Saltando arriba a ver! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando Anzalo! ¡Saltando! 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 ¡Cumbia! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Un saludo! ¡Operías Camacho! ¡Operías Camacho! ¡Y donde está Anzalo! ¡Y yo de ti me enamoré! ¡Que te quiero! ¡Ya es la muerte justa. ¡Que te quiero comensar! Y ahora que con tus ojos estás con el sol, no sabías como de salir, y ahora ya no soy querida. Y ahora que con tus ojos estás con el sol, no sabías como de salir, y ahora ya no soy querida. Y los manitos arriba, y las palos arriba, eso, los manitos arriba, las solteras arriba, los solteros abajo, jajajajaja, arriba. ¡Ey! 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 ¡Gumbia, guumbia! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué dice? No me vuelvo a enamorar y voy a sufrir No me vuelvo a enamorar y menos de ti Yo de ti te enamoré y te creí Ya amarte como solo no me lo sé Y ahora que yo me lo sé Estás conmigo, solo no me lo sé No me vuelvo a enamorar y menos de ti No me vuelvo a enamorar y menos de ti No me vuelvo a enamorar y menos de ti No me vuelvo a enamorar y menos de ti No me vuelvo a enamorar y menos de ti ¡Jubias, jubias! Un saludo a mi amigo Adis Adis Producciones Estamos en vivo y en directo señores Y la ponen arriba ¡Jubias! 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 Y donde están las chicas solteras a ver ¿Quieren ver la vueltita? ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡Eso! ¡Jubias! 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 Estoy loco por ti Por esos ojitos de gros y amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos de gros y amor Mi vida yo te puedo dar Y tu mirada, mi solita No, 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 no podré olvidar Y tu mirada, mi solita No, 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 no podré olvidar Por esos ojitos de gros y amor Mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos de gros y amor Mi vida yo te puedo dar Y tu mirada, mi solita No, no, no podré olvidar Y tu mirada, mi solita No, no, no podré olvidar ¡Y los palitos de gros y amor! ¡Jumbia! Ese pasito, a ver dónde está ¡Jumbia, jumbia! ¡Jumbia! Y los palitos de gros y amor! ¡Jumbia! Y los palitos de gros y amor! ¡Jumbia! ¡Jumbia! Por esos ojitos menos mi amor, mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos menos mi amor, mi vida yo te puedo dar Y tu mirada, y tu sorrisas, no podré olvidar Y tu mirada, y tu sorrisas, no podré olvidar Por esos do坊itos pelos y amor, mi vida yo te puedo dar Y tu mirada, y tu sorrisas, no podré olvidar Y me miraba la luz alza, no, 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 no puedo olvidar Mi suerte ¡Chopper! ¡Chopper! En lo más tarde te conocí, en esa tarde me enamoré, de tus ojitos con el calor me ha robado el corazón. ¿Se cansaron? ¿Se cansaron sí o no?